Tu amor es así, como el viento, tu amor es así, tan perfecto, tu amor es real, es brisa Que sofre y trae paz, sedienta estoy, te necesito, cuando no estás, todo es instinto Quiero contar lo hermoso que es vivir con tu amor Tu amor es así, como el viento, tu amor es así, tan perfecto, tu amor es real, es brisa Que sofre y trae paz, tu amor es así, como el viento, tu amor es así, tan perfecto, tu amor es real, es brisa Que sofre y trae paz, solo tu amor Se enciende en mí, un sentimiento, y yo lo sé, será eterno Me hace sentir, que tengo alas, y puedo volar hacia ti Tu amor es así, como el viento, tu amor es así, tan perfecto, tu amor es real, es brisa Que sofre y trae paz, tu amor es así, como el viento, tu amor es así